hola buenas les quiero compartir este vídeo acerca de una oportunidad para restaurantes de dueños hispanos que viven que tienen restaurantes en eeuu este programa es patrocinado por el programa fue creado por crop hope y la cámara de comercio hispana de eeuu no quise decir patrocinado de verdad porque no me están pagando para promover esto ni nada simplemente estoy aquí para compartir recursos que podría que pueden ayudar a restaurantes en locales dice que la cámara hispana de eeuu lanzó este programa educacional en el cual group hub verdad estará dando 2 millones de dólares para apoyar a restaurantes de con propietarios hispanos algo que quiero resumir aquí es que dice que el programa va a estar donando a grants de los rangos de 5 mil dólares a 10 mil dólares ahora a grants lo que quiere decir es que es dinero que usted va a recibir sin tener que pagar de regreso muy importante verdad dice que estiman que entre 300 grants será dado a negocios con dueños hispanos a través del país mencionan algunas ciudades sin embargo cuando estoy leyendo esto no no veo que hay restricciones referencia a las locaciones mencionan estas ciudades por alguna razón no sé si van a tener preferencia pero sin embargo todos están bienvenidos a participar de acuerdo a lo que he estado leyendo dice que las aplicaciones van a comenzar enero 26 así que ya están abiertas perdón ya están abiertas las aplicaciones hasta enero 26 así que apúrense verdad enero 26 es la fecha límite que tienen para empezar a aplicar a menos que la extiendan pero para qué arriesgarse dice que para calificar a este grant tiene que ser dueños de origen hispano y reunir ciertos requisitos que el restaurante la mayoría del dueño verdad la parte la parte la mayor parte mayoritaria del dueño de restaurante tiene que ser hispano o sea si hay más de dos dueños a por lo menos 51 por ciento de la persona que de restaurante el dueño restaurante tiene que ser hispano tiene que tener un número activo y ahí en eso es bien sencillo de sacar es gratis si no lo tienen deberían de sacarlo hables a tener menos de 20 empleados tiempo completo a esta operaciones por lo menos nueve meses de from the date that they complete application o sea los nueve meses tienen que estar cumplidos al a la fecha de haber completado las la aplicación dice todos los mercados de eeuu son elegibles para incluir también a puerto rico y hay un correo aquí que ponen para preguntas ahora me voy a la página de la aplicación y veo que otra vez mencionan la criterias verdad para aplicar pueden ver aquí que está recordatorio de la fecha límite para aplicar a otra vez verdad la critería es que tiene que tener menos de 20 empleados la mayoría la mayoría a los dueños mayoritarios tienen que ser de origen hispano a tener un número y ahí en activo muy fácil de sacar simplemente hagan google y ahí en imagino que para pagar su nómina tiene que tener eso así voy a asumir que si está bien este vídeo ya lo tienes business must have been an operation y que negocio tiene que haber estado operaciones por lo menos nueve meses cumplidos al momento de llenar su aplicación esta aplicación pero no dice qualifies qualifying cities markets at this time are anywhere across the country ok no especifican ciudades nada así que cualquier parte de a través a lo largo del país pueden aplicar después de dicen que cuando van a ser los rangos de de los premios o dinero que van a recibir ahora repasando un poco la aplicación pueden ver que las preguntas van a ser dueño restaurante y me imagino que va a ser el dueño restaurante que está aplicando si acaso hay más de un dueño o puede poner dueño de restaurante que tiene la mayor parte mayoritaria verdad y ahí en es el número de ese empleo y no me acuerdo qué significa empleo y voy a leer algo usted lo sabrán así no pregúntele a su contador a business name nombre del negocio correo y preferiblemente creo que sea el ok a veces email voy a poner el correo donde prefieren recibir comunicaciones y email address por si acaso tiene un correo electrónico general una dirección de correo electrónico general para el restaurante o su negocio al número de teléfono dirección de restaurante sitio web de restaurante facebook a estos dos veo que no son requeridos así que no tienen que ponerlos pero obvio ayuda verdad así que si lo tienen pónganlo please provide some general information about your restaurant dice que pongas una información general acerca de tu restaurante ya sea que si sirves comida hispana a fusión méxico asiática o no sea con tu tu mejor a sombrero de vendedor verdad para explicar con bonitas palabras a información general acerca de tu restaurante please select all that apply to your business entonces vas a seleccionar todas las que aplican si sos mayor y hispanos veces mayor y menor y un peces mayor y un men o un peces entonces todo esto se aplica obviamente si sos hispano para tratar también chequear minoritario si es y si sos decir a la mayoría del propietario es mujer a pon un check aquí también a donde has visto si viene bien existen o sea tu restaurante hace cuánto tiempo tú has estado abierto desde que tú eres dueño verdad a menos que ya desde que tú eres dueño a jameni full time employees do you have o sea los tiempos los empleados de tiempo completo cuánto tienes que si es tienes alguna partnership con grubhub pregunta que si tu restaurante está envuelto en algún programa comunitario social o alguna iniciativa social o sea si tú por ejemplo donas a tu equipo local de béisbol de fútbol soccer lo que sea verdad si donas a tu iglesia a todo eso coméntalo pregunta que si tu negocio ha sido impactado por combina team pandemia bueno y cuál es la o que menciones la el challenge o los obstáculos más recientes imagino que a momento muchos restaurantes están con ese obstáculo de poca fuerza laboral no sé si ese sea tu caso please explain how small business grand will help your business este es el momento de tú poder vender o poder convencer verdad que sea que esté revisando las aplicaciones de por qué como tu negocio se va a beneficiar de de small business grand si es que tú vas a empezar una iniciativa de mercadeo digital para empezar a alcanzar tu audiencia local para alcanzar a mejorar la tecnología de cómo retener más clientes no sé todo eso verdad obviamente explica la forma la 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 información aquí como tú creas más conveniente de que te va a ayudar si es para pagar empleados retención de fuerza laboral etcétera pregunta que si tu negocio está activamente metido con la cámara hispana local no sé si es no no sé cómo van a determinar quién va a recibir los premios o no obviamente tú contesta con la con 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 sinceridad si tú no estás envuelto con tu cámara local pues por no si estás envuelto ponga la cámara local le ponga aquí vas a poner cualquier certificación que tu negocio tenga otro restaurante no es una respuesta no es una pregunta requerida si ha recibido algún grant o premio de dinero anteriormente cuál ha sido la cantidad pero no requerida dice porque pongas n a si no ha recibido ningún grant en los últimos 14 meses if you have received a recent grant what is the name of the organization receive o sea aquí vas a poner la lista de que si ha recibido premio de dinero o grant vas a poner aquí en esta lista nombre en los nombres de las organizaciones que con las que has trabajado para recibir grant o de quien lo recibiste hay un member of any chamber of commerce que si eres miembro de alguna cámara de comercio alguna organización de negocio o alguna otra asociación o sea si pertenece a las asociaciones de distribuidores o asociaciones de restaurantes lo que sea ponlo aquí e incluso la asociación de downtown de tu de tu ciudad como escuchaste este grant oportunidad de grant bueno si si me hacen favor verdad que se lo escucharon de mí por una y por favor mi nombre leo callejas do you have any additional information would you like to share por cierto el hecho de que pongan mi nombre y no quiere decir nada para mí no me van a dar ningún pago ni nada do you have any additional information you would like to share aquí obviamente es su oportunidad de poner más información de otra vez nuevamente convencer verdad aplica a la persona que está revisando las aplicaciones de por qué usted o su restaurante debería recibir a este premio después están las estipulaciones chequea aquí y completa la información parece que hay una opción también de guardar y continuar más tarde bueno ese es ese es el repaso de la aplicación a simplemente estoy compartiendo verdad la información y compartiendo lo que veo en la aplicación no soy experto a no sé si me imagino que tendrán otras preguntas sin embargo les aconsejo que manden correo aquí o si no sientas en la libertad verdad de de mandarme un texto o llamarme a ver qué otra forma que otras preguntas pueden tener pero no no es este no soy experto en esto simplemente estoy compartiendo información lo único así que les quiero mencionar es que si tienen necesitan alguna ayuda con mercadeo digital a con con manejo de sus redes sociales sobre todo con el manejo de anuncios pagados por favor que me contacten mi nombre es leo callejas tengo una agencia de mercadeo digital en el cual ayuda a restaurantes locales la mayoría son de hispanos de escena hispana a aumentar su clientela subir y su visibilidad en línea normalmente hacemos esto ayudando al restaurante a construir una base de datos y a mantener esa base de datos en el cual al restaurante lo puede usar o la usamos esa base de datos para continuar invitando a tus clientes a que regresen a visitarte a comprar de ti bueno eso es todo por hoy mi número es el 7 0 7 4 1 0 0 3 0 7 si quieres llamarme o mandarme un texto bueno bye